No sé brillar, de no besarte más No sé brillar, de no escuchar tu voz Tal vez estoy, con alma en tus manos Envío poemas, en vivo y en letras Envío canciones, en la cama Que empieza el corazón de pronto a cultivar Un sueño, y brota como un gran tía Las mieles del primer amor, el alma ya quiere volar Y vuelan tras un reino, si no le aprendemos el dolor Y la begana, bella noche Y no olvido de esa noche, que romántica noche Cuando besa tu boca de grana, bella noche Cuando vemos, no hay sonrera, porque es noche de parada Bailando y amasando, duele el panadero Bailando y amasando, duele el panadero Mamá, ¿qué será lo que quieres? Bailando y amasando, duele el panadero Y mamá, ¿qué será lo que quieres? Bailando y amasando, duele el panadero Y amasando, duele el panadero Bailando y amasando, duele el panadero Tengo que bailar contigo hoy Bailando y amasando, duele el panadero Bailando y amasando, duele el panadero Bailando y amasando, duele el panadero Mis piernas cuando caminas Con tu mirada me devoras Tu sabes que me fascina Eras mi una esquina de abajo Y no me quedan que viene con romanticidad Si te ganan de bailar, pues te haré En mi panadero de un bolso, no hay igualdad Te veo bonita con tu señal de baile Sigue viendo que pasa de baile Con este equipo de música Si es la que me gusta Oye Que todo lo que me entiende Me encanta y chismes que no socia Yo no sé si me pones y con mi señor Podríamos probar la dejeta Los dos en una simple relación Amigos con derechos y cada quien Para su casa Seguí esperado, no creo ni a la llorar Es verdad que está muy bueno Que todo lo que me entiende Yo más no le voy a botar Voy a seguir tomando Porque yo solo me mando ¿Cómo dice? Ya te perdé Estoy tan aburrido Que estoy que me estén hundido Por tu vez Y con querer La mujer que te guía Con otro se lo comía Y solo me daba dolor Y me conseguí una novia Que va a calmar la goya Y me resumo Peor Bueno, yo más no aja Yo solo me entiende Pero yo solo me entiende Lo que es Yo sigo el siniestrado Ay, voy a empezar a ver Y vamos a bailar Esto es que todo mucho Y me te va a calmar la gloria Y yo en mis al THEME Gracias por ver el video.